Mi nombre es Rangel y Cristal y vayan al en vivo de esta noche con Pajugo Gómez, el rey de la noche, el hombre, Marino Arias, síganlo en todas sus redes sociales con Marino Arias oficial, en Instagram, en Instagram, Facebook, TikTok, síganlo en todas sus redes sociales con Marino Arias oficial. ¿Y cómo es que le dice el hombre? El hombre. Marino Arias. El hombre, Marino Arias. Esta noche de 8 a 10 de la noche. Los esperamos a todos ustedes. Y todo aquel talento, todo aquel talento que quiera sonar en el programa de Marino Arias, debe suscribirse al canal de Marino Arias y inmediatamente está sonando. Y usted manda, usted manda a usted talento que quiere sonar donde Pajugo y el programa de Marino Arias, usted manda, se suscriba al canal y le manda ese enlace a Pajugo o a Marino y inmediatamente está sonando. Suscríbanse al canal, denle like y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando subimos un video nuevo. Así que ya ustedes saben mi gente, los esperamos a las 8 de la noche. Los esperamos a las 9 de la noche.